Diccionario. Arroba diccionario. Ignorar. Acción de no saber algo, no prestar atención a algo o no tomar en cuenta una situación, hecho o información. En un sentido general, este verbo se refiere a la falta de conocimiento sobre un tema específico, o a la actitud de desestimar o no considerar algo de manera deliberada. Ignorar, puede implicar tanto el desconocimiento involuntario de un asunto como el acto consciente de evitarlo, ya sea por falta de interés, indiferencia o por no darle importancia. También puede usarse para indicar que se desconoce la existencia de algo o alguien.